¿Qué tal amigos? Un saludo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores a todas las trabajadoras y trabajadores que con sus manos, con sus pienso, con sus capacidades transforman la realidad. No hay transformación posible si no es en base al trabajo. En particular a esas trabajadoras que también luego de su jornada laboral se dedican a tareas domésticas, muchas veces invaloradas, por supuesto que no remuneradas, y que también apoyan y hacen la base del sustento de la familia. También a esos emprendedores, a esos empresarios pequeños, medianos, familiares que forman la matriz productiva del departamento de Canelones y de Uruguay. Primero de todo, contarles que nosotros nos criamos en el campo, fuimos trabajadores rurales, ya con roles desde muy pequeños, luego fuimos asalariados en changas, en el campo, hasta que miramos a la ciudad, definimos trabajar en la industria frigorífica, porque el frigorífico comargin es la principal industria de las piedras, y así fuimos en el frigorífico, en la industria, nuestro primero trabajó en Granilla hasta que cerró con margen, bueno, hay muchas experiencias sociales, sindicales, en donde junto con el plenario intersindical de trabajadores hicimos los primeros de mayo inmovilizaciones, con reivindicaciones bien fuertes, como por ejemplo tener un hospital Las Piedras, un segundo liceo, pero cosas que ahora parecen normal, nos costó mucho lograrlas. También trabajamos por la reapertura del frigorífico comargin, que no fue posible, y 20 años después, logramos a través del Parque Tecnológico Canario, generar en ese viejo comargin, emprendedurismo, desarrollo, inversión, pero fundamentalmente el trabajo. Más de mil puestos de trabajo genuinos generamos en el Parque Tecnológico Canario, en el viejo frigorífico comargin. En la década del 80 los frigoríficos cerraban, nos cerró comargin, nos cerró coro del sur, problemas en Frimacar, donde trabajábamos también, y fue desde ahí, desde Frimacar, que emprendimos un camino distinto, que fue el de trabajador independiente. Con esta mochila prestada, porque no teníamos plata ni siquiera para comprarla, y la posibilidad de que algún comercio a las piedras, que nos conocía, nos fiara, los primeros meses, iniciamos nuestra empresa. Una empresa que ha generado más de 100 puestos de trabajo directos, es una empresa referente, líder, en el sector de la industria, en los 19 departamentos, es una empresa de servicios, de control de plagas y desinfección. También desarrollamos en la chacra, un emprendimiento productivo bien interesante, innovador, con quesos de cabra, de ovejas, que también generan mucho trabajo y desarrollo. Y luego, como actividad social, al dedicarnos en el Club Juventud, encontramos la posibilidad del desarrollo social de la institución con fuerte arraigo en la Ciudad de las Piedras, en el departamento Canelonés, generando trabajo directo. Y para resolver temas de infraestructura, como fue el estadio, nos propusimos terminar ese estadio, que habíamos perdido, habíamos perdido el comodato con la intendencia, y para poder recobrar el comodato, hicimos un proyecto bien innovador, shopping y estadio. También generamos, a través del shopping, que es un antes y un después en la Ciudad de las Piedras, no solamente cultura, inversión, generación directa de empleo, que era lo más importante. Más de mil puestos de trabajo genuinos hoy tenemos en la Ciudad de las Piedras, fruto de ese proyecto, de esa iniciativa privada que llevamos adelante desde el Club Juventud, shopping y estadio. Entonces, yo quiero saludar trabajadores y trabajadoras en el marco del Día Internacional, y también saludar a los emprendedores, a los trabajadores pequeños, medianos, y a los empresarios todos, que son trabajadores, son empresarios pero son trabajadores porque ellos todos los días se dedican con audacia, con riesgos y con mucho trabajo a construir esta matriz productiva que hace el trabajo nacional, que es una verdadera cultura nacional. Así que trabajadores y empresarios que juntos con el trabajo transforman la realidad de nuestro país, siendo los sectores más pujantes, siendo los sectores más progresistas del quehacer nacional. también tenemos que agradecer a los pasivos que nos legaron esa cultura del trabajo que hoy nos miran desde otro ángulo, pero que gracias a ellos tenemos este gran patrimonio nacional que es el trabajo. A todos, feliz día.